Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimu y hoy estamos en un nuevo vídeo Me he dado cuenta que es esta luz fija Bueno, pues en el día de hoy estamos con la policía de California, la unidad de tráfico Y en el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser realizar ejercicios, bueno ejercicios Conducir de forma más realista, nada, como en Estados Unidos Me he instalado un nuevo mod, de acuerdo, que por cierto me va muy bien, me va fluido esto Y es porque he borrado todos los mods que tenía, que por cierto hay un mod de llamadas, por si lo tenéis instalado Que se llama Lore Calout o Lore Friendly Calout, algo así Que eso lo que provoca es que cuando inicias los mods, pues eso, se vea un poco, bueno te vaya un poco mal Entonces, dicho esto, lo he quitado, he instalado solo el de llamadas de autopista Y nada, a ver que nos depara en el día de hoy, por cierto el de atrás son compañeros Vamos a dejarle pasar, pues mira, empezamos con un accidente No es mal que le he dejado pasar, eh Uy, y ahí venía otro Vale, pues nos dirigimos a este llamado, en primera persona el coche me gusta mucho Gracias Estamos a unos dos kilómetros, sinceramente no sé que nos vamos a encontrar A ver, la última vez que instalé este mod de llamadas Me decían Espérate, es que este, este, o sea, que cosa más rara Gracias Me decían que me tenía que instalar el mod Sense Manager Que es, bueno, básicamente para controlar el tráfico y eso Pero según el creador en la página web pone que no es necesario Entonces voy a hacer estos servicios, a ver que Ah, vale, ya veo, bueno, veo por el GPS donde está el accidente Lo único que no sé yo si está en el otro lado o aquí Vale, veo el coche Uy, no Ostras, tú Vale La situación es esta Ah, vale, que hay otro vehículo allí Voy a poner tráfico lento, eh Pero, oficial, donde Es que yo ya he aparcado aquí abajo porque es lo mejor Traffic is long down Sí, pero, chico Necesito subir arriba Necesito subir arriba y ya sé cómo voy a subir arriba Voy a pedir que vengan los bomberos Vale Le robo Ya ves tú Le robo esto A ver ¿Dónde puedo poner yo? No Aquí Ahí Perfecto Y ahora lo que voy a hacer No sé si me van a dejar ¿Vale? Pero Claro, espérate Es que tengo que hacer esto A ver, un momento A ver si puedo Sé que esto no se tiene que hacer ¿Vale? Pero No hay alguna Vale, pues nada Pues Vamos a pedir una unidad coroner Y Ay, no Vale A ver si me dan la opción Pero, ¿qué opción aquí ellos? ¿Y luego cómo se lo van a llevar? Vale No sé si esto me va a dejar, eh Pero Lo voy a intentar ¡Uh! Sí que me deja Maravilloso Vale, chicos Yo es que tengo que hacer Mis cosas aquí ¿Sabes? Eh Y lo que vamos a realizar Es Básicamente lo siguiente O sea Ay, que un tiro Un tiro, eh No Esto Vale Eh Vamos a colocar Un cono aquí Sé que no es el mejor sitio ¿Vale? Pero bueno Vamos a colocar Otro aquí En principio creo que me falta Un cono más Sí, pero Estos se los O sea, estos se están pasando El cono Por el forro Y este Aquí Mira, ahí están los compañeros Ahí Colocamos el otro Cono aquí Creo Creo que ya no puedo poner más Aún así Vamos a intentar Colocar otro ¿Me deja poner otro? Uh Me deja poner otro Vale Pues creo que ya no me dejará Poner ninguno más ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ¿Cómo va esta persona? A mí Personalmente Me gustaría llamar A la ambulancia Así que Vamos a llamar A la ambulancia Buah, es que me encanta O sea, es que encima Puedo bajar Ah, que habían dos personas Vale Igualmente voy a colocar Un par de conitos Por aquí Bueno, es que básicamente El mod de llamadas De este Consiste en esto O sea De ir colocando Conos Y de controlar El tráfico Pero bueno Ya me gusta O sea Ya digo Intento hacerlo Lo más real posible Nada Ahora vamos a guardar Vamos a guardar Los conos O sea Venimos aquí Colocamos este Y ahora Nos venimos aquí Y Venga Otro que cae por allí Lo único que no entiendo Bien bien Por qué Han Bueno, da igual Vamos a hacer Un poquito de investigación Vamos a rebuscar Por aquí A ver qué es Lo que encontramos Vale Un spray de pimienta Pero no sé Por qué se me pone La cámara así Vamos a llamar A la grúa Para que se lleven A este vehículo Perfecto Y ahora Pues nada Voy a tener que subir No, espérate Es que no sé Es que no sé Cómo se quita la linterna ¿Lo han salvado? Bueno Eh Tengo que hablar Con esta persona Creo ¿No, compi? ¿Qué te parece? Bueno Pues nada Eh Que se lleven Este vehículo también No, no, no ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Tú, tú, tú Tira para el otro lado Hombre Señora No, no, no Es que ha habido Un accidente aquí Es que son ganas De molestar Eh A ver si viene la grúa Y se llevan A este coche Vale Ahí viene la grúa Perfecto Maravilloso Sin problema Va señora Pase Por Dios Por Dios ¿Cómo se quita la linterna? No sé ¿Cómo se quita la linterna? ¿Cómo se quita la linterna? Ah, vale Control L Vale Eh Pues yo Voy a bajar Y los conos Los voy a quitar De hecho No sé si Sí Ya he finalizado La llamada Y nada Esto pues Se lo podemos devolver ¿No? Al A estos de aquí Pues nada chico Que te la devuelvo Venga Vamos a recoger los conos Y nos retiramos Que esto creo que es así No Es así Todos los conos ¡Hala! Nos retiramos Gracias Vale Pues nada Vale Primer servicio está bien hecho Me ha gustado Ahora lo que podríamos hacer Es pues colocarnos En plan por aquí De estrangis Y ya está Como muy rápido ¿No? Vamos a dejarlo pasar Míralo Míralo Uy Espérate A ver si me lo Este va muy rápido Vale El vehículo de adelante Igualmente Le vamos a colocar Una multa Y encima La licencia Se la ha caducado Genial Perfecto Te puedes parar ya Te puedo parar Yo para que se pare El otro Vale Lo que vamos a hacer Va a ser Lo siguiente Y es Hanley Todo estaba ¿Cómo que todo está válido? Ah no Que tiene la Vale, vale, vale Este es el hombre Este es el dueño La han parado cuatro veces Se la ha esperado más de treinta días Así que nos vamos a acercar Diréis ¿Pero por qué no le pones ya la multa? Porque a veces hay que corroborar Que sea Sí, es este Hola Me deja su documentación Es para verificar Que es usted Una tontería Pero así funcionan las cosas Jeremia Johnson De acuerdo Señor Jeremia Vamos a hacerle una pregunta Vale Nos acercamos aquí Caballero Vale Una pregunta tonta ¿Eh? Espérate A ver si te la encuentro ¿Por qué tiene Porque tiene Vale Bueno Que sepas Que te voy a poner una multa Igualmente Te voy a hacer la prueba de alcoholemia A todo esto Pero Que sepas Que eso Vale No he bebido Perfecto Pues un momentito Que te extiendo la multa No sé de cuánto es la multa Ahora que pienso A ver Venimos aquí Este señor Crear una citación A ver No 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 Documentos Vale La licencia expirada Más de 30 días Y Ah bueno Por cierto Y Y Y que iba muy rápido O sea Iba más de esto Así que Ahí está La multita Venga Ahí tiene 660 dólares De Para que te ayudes A refrescar La memoria ¿De acuerdo? Bueno caballero Ya se puede ir Venga Ya se puede ir Hasta luego Oye Pues me gusta Lo que no sé por qué Se quedan las luces Así cuando Me he bajado Vale Pues vamos a continuar A ver Ostras Pues me está gustando Este mote Vamos a continuar A ver qué servicio Más nos sale Hola Es verdad No me acordaba Que tenía aquel parque De bomberos Pues mira Va a sonar mal Pero me voy a Me voy a poner aquí ¿Sabes? Es que quiero Uy Se ha puesto ese coche ahí Bueno Pues esperaremos A que salga Otro llamado Pues nos comentan Que hay unos objetos En Lo diré En la autovía Así que Vamos a echar un vistazo Porque eso puede O sea Más que nada Es porque puede provocar Un accidente Dice Borra Bueno Quita los objetos Que está obstruyendo La vía Que procede Con precaución Vale Estamos a un kilómetro O sea que hay que ir Con cuidado Más que nada Porque allí Los vehículos Van a empezar A frenar de golpe Ay Pero no sé En qué carril están No sé No sé si están Aquí arriba Es que Me subo por aquí Ah Si están en el otro lado Ostras Uff Bueno Esto lo suele hacer mucho La policía Se mete en dirección contraria Y ahora aquí Con mucho cuidado Frenas Gracias Vale He parado tráfico Más que nada Por una simple razón Porque como Me tengo que bajar yo Que el servicio En sí es fácil Acércate al objeto Y cógelo Vale ¿Y ahora qué hago? Lo dejo aquí Lo voy a dejar aquí ¿Ya está? Es que ¿Sabes qué pasa? Que no me gusta nada Entonces Lo que voy a hacer Va a ser tirarlo Aquí dentro Y ahora Pues finalizamos El servicio Vale Central Servicio finalizado Vamos a limpiar El control O sea El tráfico Oye Pues ni tan mal Pues nada chicos El episodio Lo vamos a ir dejando Por aquí Diréis Jopinimu ¿Pero por qué? Porque me gusta tanto Que quiero hacer Otro vídeo más Con otro vehículo Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Pues como así mejor Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós Chau 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 ¡Gracias!